Nuestro defendido ha respondido a todas las preguntas que le ha querido formular la señora magistrada y el compañero que ejercita el derecho de la acusación particular. Nosotros no vamos a realizar ninguna declaración por respeto al dolor de la familia y por respeto a la familia y desde la posición de mi defendido ha explicado y ha intentado colaborar al máximo con el esclarecimiento de los hechos, pero por respeto, insisto, a la familia no vamos a hacer ninguna declaración. ¿Y ha respondido entonces, disculpa, a todas las preguntas? Sí, ha respondido a todas las preguntas sin ningún límite. ¿Y en el caso de los peritos ellos han ratificado el importe, verdad? Eso, insisto, lo quiero hacer en una declaración sobre el fondo, eso prefiero que os lo cuente el compañero letrado, me cuenta que es una persona seria y rigurosa y mi compañero sin duda explicará perfectamente qué ha sucedido. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Perdón, los peritos han ratificado los informes, efectivamente. O sea, lo que vienen a concluir de modo muy breve es que descartan el fallo técnico de los ascensores. Descartan el fallo técnico, mecánico, electrónico, etcétera, con respecto a los ascensores. Dicen que los ascensores funcionan, o sea, no intervinieron en la causa del accidente. Es decir, el ascensor se movió con las puertas abiertas y ellos no le dan una explicación técnica a ese hecho. Dicen que se tendría que haber debido a un fallo humano, una intervención humana. ¿Y el ascensor? Este señor está en su cuarto técnico de control y le dan aviso del siniestro y bueno, pues interviene ya en la maniobra de rescate, ya se encuentra con el accidente y demás. Él niega toda intervención suya, sea propiciadora del siniestro, eso lo niega. Él dice que no manipula. Él no manipula, él no libera el freno, no manipula, no puentea el circuito del ascensor para provocar el desplazamiento vertical del mismo. En definitiva, por resumir y por no entretener, niega toda intervención en el movimiento y la producción del siniestro. La acusación en particular de momento no vamos a obtener ningún tipo de, de hacer ningún tipo de conclusión por cuando estamos en procedimientos de instrucción. Esto es largo, es complejo y aquí estamos para ventilar y ver cuáles son los hechos que han sucedido, si tienen relevancia desde un punto de vista jurídico penal y por otra parte ver cuáles podrían ser los posibles responsables autores de los mismos. De momento, por lo tanto, hacer algún tipo de conclusión o determinadas responsabilidades lo vemos muy precipitado por cuanto aún estamos averiguando qué es lo que ha sucedido. ¿La acusación se ha borrado de información? No, de momento eso lo hemos tocado de pasada con respecto a los peritos, pero no hemos entrado. Con respecto a la pérdida de datos, que no ha borrado pérdida de datos de la CPU, se ha enviado a Policía Científica de Madrid, van a intentar recuperar los datos de la CPU y a ver qué es lo que ha pasado, qué tipo de avería dio el ascensor, etc. ¿El técnico quedará aquí? Estamos a la espera de dos informaciones relevantes. Una, Policía Científica de Madrid que va a intentar recuperar los datos de la CPU y por otra parte se ha pedido otro informe pericial y vamos a estar a la espera del segundo informe pericial a ver qué es lo que dice, si ratifica o no el previo informe de Atisae y descartamos entonces el fallo técnico, eléctrico, etc. del ascensor. ¿Y este ascensorista? Como le he dicho, estamos a la espera de un informe pericial más que ha solicitado su señoría y bueno, ahí en la espera estamos. De momento no, seguramente solicitemos tanto nosotros, la acusación particular como la defensa, solicitemos más declaraciones que ya en su día veremos. Tenemos ahora que valorar y repasar las dos declaraciones largas y extensas de los peritos, valorar también la declaración del ascensorista, investigado en el presente procedimiento y ya con eso iremos adelantando en el procedimiento. Pero yo como le decimos, de momento estamos en una fase muy incipiente del procedimiento, es una fase de instrucción, como decimos, que queda todavía mucho recorrido por delante. Lo que sí le digo es que descartan el fallo mecánico y eléctrico y técnico de los ascensores, eso sí se lo digo. Entonces que podría ser un fallo humano, podría ser un fallo humano. Si descartamos el fallo técnico y mecánico, la conclusión que se baraja es un fallo humano, que es lo que también dice la policía. En su atestado, todo apunta a un fallo humano, efectivamente. Una negligencia, errores de manipulación, eso no lo sabemos todavía, pero fallo humano. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. La jueza lo que ha dicho es que se intenta recuperar esos datos de la memoria RAM, de la CPU, del ascensor. Eso está en Madrid, se ha remitido a la Policía Científica de Madrid, efectivamente. ¿Usted sabe que es posible hacerlo? Si es posible no, no lo sé. Espero que sea posible. Porque nos dará luz al presente caso y podremos saber, podemos intentar reconstruir qué fue lo que pasó en el día de este trágico siniestro. No nos olvidemos que esto es... ¿Porque de turno solo estaba este hombre? No lo sabemos. ¿O sea el normal que se moviliza? No lo sé, yo no puedo decir sin número o no. Eso no lo puedo decir. ¿Y cuántos pasan días hasta que se coge el cacharro ese, no? ¿Perdón? ¿Pasan días desde que...? La CPU creo que recordar que se recupera a las 24 o 48 horas. Le hablo de memoria, no recuerdo ahora mismo los datos, pues son... Pero no es de manera inmediata. No, no, no. O sea, en cualquier caso, está dentro de los tres días que se dijo al principio con el ascensorista que habría que recuperarlo antes de que se perdiera la memoria. En cualquier caso, como le digo, sea como fuere, la batería que alimentaba la CPU estaba a plena carga. Por lo tanto, no se deberían haber perdido esos datos. ¿Por qué se han perdido? No lo sabemos. ¿Qué contenía esa CPU que datos reflejaban? Tampoco lo sabemos. Lo ignoramos al respecto.